Imagina que yo soy un político canario, que no lo soy, y le digo, quiero que vengan a hacer películas. Es que es fácil, es que realmente al final yo como productor mi decisión es, ¿dónde voy a hacer la película? Más parada y más fácil, y que luzca más grande. O sea, ¿dónde voy a conseguir? Si yo tengo 10 euros, ¿dónde van a lucir más? ¿Y dónde va a ser más fácil hacer la película? Y al final, pues yo voy a Inglaterra y tengo un sistema muy fácil, tienes platos, técnicos, todo muy fácil. Me voy a Francia, exactamente igual. Me voy a España, exactamente igual, ahora con la nueva ley. Y tengo los platos, tengo los estudios, tengo los camiones. Vengo a Canarias, uy, está muy lejos, no hay camiones, hay aduanas, todo es complicado, por lo cual no vengo a Canarias. Si los políticos cambian eso y favorecen que las empresas locales pongan instalaciones para el cine, facilitan todo el tema de aduanas, movimiento de mercancías para el cine, pues será mucho más fácil que vengan muchas más producciones. Realmente el resto de cosas, lo complicado está, falta el último empujón. Es un problema del cine español de hace años, que a ti te interesa hacer una película no significa que al mundo le interese ver esa película. Se hacían películas porque se podían hacer, porque había una ayuda de una comunidad autónoma, porque había una ayuda de una televisión, o porque había una ayuda del Ministerio de Cultura, y no eran películas que necesariamente tuvieron un interés para alguien. Mira, ahora mismo se produce más audiovisual que nunca en la historia. Ya no solo hablamos de cine, hablamos de series de televisión muy grandes, con escenas de Hollywood, que se rodan en toda Europa. Pues yo todavía estaba en Penitreffville, en Dublín, ahora mismo se está rodando Juego de Tronos, se está rodando El Mago de Oz, son series de televisión muy grandes que suponen más gasto casi que una película, por lo cual hay más trabajo que nunca, y necesitan dónde gastar ese dinero y dónde hacerlo. Pues, por ejemplo, en Canadá, en los últimos 15 años, se ha salido en una industria brutal, por ejemplo, en Ontario, donde han pasado de tener mil empleados trabajando de cine y televisión, a tener 20.000 empleados puestos de trabajo directos, gracias con el sector, gracias a las ayudas. Canadá hace frío y luce todo un poquito igual. Canarias tiene una facilidad, un clima, una variedad de localizaciones enorme, que puede hacer que vengan muchas películas aquí, por lo cual está en nuestra mano, realmente el techo lo ponemos nosotros. Cada película que se hace genera muchos puestos de trabajo, muchos impuestos, por lo cual a todos los gobiernos les interesa, pues igual que intentan captar una feria, un concierto de un artista mundial, para que venga a su país, pues les interesa captar un rodaje. Por lo cual, que existan ayudas no es el problema, el problema es cómo se gestionan esas ayudas. El problema, al final, es autóctono español, o muy endémico español, que es que todas las ayudas, todo lo que pasa por la budocracia, y por los políticos, y la administración, pues no está realmente en el mercado, sino que funciona mucho, en base a unos sistemas muy cerrados, para permitir que se establezcan en el poder, un lobby ya establecido, por lo cual, ese es el gran problema. Ahora mismo las ayudas han cambiado, el sistema se ha abierto, y eso ha permitido que salgan otro tipo de películas, y salgan nuevos productores, y nuevos directores. Mira, ahora mismo se produce más audiovisual, que nunca en la historia. Es muy bien, ya no solo hablamos de cine, hablamos de series de televisión muy grandes, con escenas de Hollywood, que se guardan en toda Europa, pues yo todavía estaba en Penny Treadful, en Dublín, ahora mismo se está rodando Juego de Tronos, se está rodando El Mago de Oz, son series de televisión muy grandes, que suponen más gasto casi que una película, por lo cual hay más trabajo que nunca, y necesitan dónde gastar ese dinero, y dónde hacerlo. Por ejemplo, en Canadá, en los últimos 15 años, se ha desarrollado una industria brutal, por ejemplo, en Ontario, donde han pasado de tener mil empleados, trabajando de cine y televisión, a tener 20.000 empleados, puestos de trabajo directos, relacionados con el sector, gracias a las ayudas, Canadá hace frío, y luce todo un poquito igual, Canarias tiene una facilidad, un clima, una variedad de localizaciones, enorme, que puede hacer que, que vengan muchas películas aquí, por lo cual, está en nuestras manos, realmente, el techo, lo ponemos nosotros. Bueno, es una película muy especial, porque, es una película muy cercana a mí, y a mi familia, porque mis abuelos vivieron en Guinea, muchos años, y mi madre y mi tío nacieron allí, y ir a Guinea fue uno de los viajes, o el viaje que me quedo pendiente, que mi madre falleciera, por lo cual, es una forma de descubrir, mis orígenes familiares. Fue una película, que la novela se vendió muy bien, es un best seller, entonces hizo que mucha gente, como Antena 3, como la Warner, como Baystar Plus, como Cosmopolitan, se interesaban por ella, y luego, pues logramos juntar, un casting muy interesante, que logramos, pues financiarnos, también con ventas internacionales, y poquito a poquito, pues fuimos uniendo gente, a este proyecto tan ambicioso. Es una película, que tenía que haber costado, 30 millones, no 10, y es un guión muy complejo, técnicamente muy complejo, pues al final, son como cuatro películas en una, tenemos la película del pasado, la película del presente, la película de Huesca en la nieve, y la película de Colombia, en la selva virgen y salvaje, por lo cual, es producir cuatro películas en una, con mucha complejidad, cada una de ellas, por lo cual, ha sido un gran reto, es tirar cada euro, como un chicle, para lograr, que la película luzca, muy muy grande, y no tenga mucho que envidiar, o nada que envidiar, a una gran producción de Hollywood, pero de hecho, con presupuesto español. Venga, te estudiaste aquí, en Las Palmas, ¿en qué instituto? Estudié en el Instituto Guanarteme. En Guanarteme. Te vas a Madrid, a estudiar, lo que era, comunicación audiovisual. Bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no continuaste, y te fuiste a un mundo de la empresa? Pues mira, me fui con, con 18 años allí, con una beca, y iba con muchas ganas de aprender, y me encontré con que, mucha gente, que me hacía la carrera, al final, pues estaba haciendo la carrera de audiovisual, como podían estar haciendo otra cosa, y de repente, no aprendía todo lo que yo quería aprender. Yo sabía que iba a estar cuatro años en Madrid, con la beca, y a los cuatro años me volvía a Las Palmas, y quería aprender, y quería hacer cosas, y de repente, en la universidad, todo muy rígido, todo muy estricto, cualquier cosa que tuvieras de creatividad, o ganas de hacer cosas por tu cuenta, te lo cortaban, te penalizaban, y eso hizo, pues un poquito que me buscase la vida, para aprender otras cosas, y una cosa llevó a la otra, al final, lo que vi es que al final, el cine, lo que te enseñaba en la escuela, no te iba, te garantizaba un puesto en el INEM, y yo no quería eso, yo quería aprender, y pasármelo bien, y estar cerca de mi sueño, de estar en un raje de una película, y pues al final, dije, mira, no te van a perder, montó un festival de cine, y me fue bien, y dije, bueno, vamos a, ahora pues, pues dejo la universidad, y montamos una empresa, en todos los casos, pues mira, pues he aprendido, he conocido gente, que mismo me contratan luego, si me va mal, y la montamos, y pues mira, no fue bien, y al final, no tienes nada que perder, solo lo que tú te pones. Steve Jobs aburrió a la universidad, en Mark Zuckerberg, de Facebook, que estudiaba ciencias de la computación, en la universidad de Harvard, lo dejó para irse a Silicon Valley, así que vamos a ver a Adrián, que estudió en Bonnartem, y en Madrid, y que dejó parecido a estos genios, a ver qué nos ha hecho con la película, así que muchas gracias, y algo más que te quiero comentar. Nada, muchas gracias, fue que te gusta la película. Gracias.